Cuando el rumbo de nuestra región está en juego. Grupo NRT está observando para llevar a nuestra sociedad la información. Elecciones Coahuila 2009. Este 5 de julio sigue la cobertura que Grupo NRT tiene preparada para todo el estado. A partir de las 8 de la mañana, cortes informativos, entrevistas, reportes en todos los puntos de la región y el estado. Coahuila, elecciones 2009. Grupo NRT está en cobertura total. 5 de julio, transmitiendo el pulso de todo el estado.